El día de hoy es diferente para Blanca Cárdenas. Ella llegó poco después de las 10 de la mañana al cruce peatonal de la Garita de San Isidro. En su mirada no podía ocultar la emoción por reunirse de nueva cuenta con su familia en Estados Unidos. Por lo cual se presentó ante las autoridades norteamericanas para darle seguimiento al trámite de solicitud que iniciaron sus abogados para una visa humanitaria. No se ha resuelto todavía. Seguimos pidiendo a Dios que todo salga bien. No está todo bien todavía. Estoy cruzando con un permiso una visa humanitaria, pero una vez estando ya no sé qué va a pasar. Los abogados de Blanca Cárdenas obtuvieron un permiso humanitario por 90 días que le permite cruzar la frontera. Para los familiares de Blanca estos cuatro meses que han estado separados han sido un periodo muy difícil, sobre todo para su pequeña hija, quien dicen es quien más lo ha resentido. Ha sido una separación muy difícil para toda la familia. La niña se ha vuelto muy agresiva con todo mundo. No sé, algo tiene que ver. Alguien tiene que tratarla porque está demasiado agresiva. Yo la veo demasiado agresiva, la niña. Viene, va y viene. Para ella ha sido bien difícil adaptarse a un lugar, luego a otro. Todos los cambios para ella han afectado mucho. ¿Cómo te ha ido con las labores domésticas? Pues ahí, he aprendido mucho. Blanca cruzó la puerta metálica que divide la frontera e ingresó a las oficinas de migración para continuar con el trámite. Sus abogados la esperaban del otro lado de la frontera. Del otro lado de la frontera, los abogados de Blanca Cárdenas la esperan. El permiso que se le consiguió es por 90 días. Su situación aún no está resuelta del todo, pero sin duda este es un gran avance. Síntesis Tijuana, Jorge Nieto. Tijuana. Gracias por ver el video.